¡Suscríbete! Así está Número 6 El número 4, perdón, Matías Kite Y el número 16 Henrik Purg, los tres cambios en Estonia Otra vez Palacios, ya la tiene McAllister Este es Nessie Alvarez, la pelota de la Argentina El Papu Gómez Lapid de Foyt La jugada Selección Foyt Lo que hizo el capitán de la selección Se vienen Nicolás González Y Gonzalo Montiel En la selección argentina Algo le dijo a Scaloni, ¿no? Ganando la Argentina Sí, pero aparentemente no va a salir No va a salir A la cancha Montiel, afuera Nahuel Bolina De gran partido Últimos 15 minutos Cinco goles con la camiseta argentina, ¿no? No No, yo seguro Bueno, hasta ahora lleva cuatro No, no, no Porque Leverkusen fueron cinco Actualizo el dato anterior Por primera vez hizo cinco goles Y es verdad Tu relato, Rodo Era La pelota caía En distintos lugares De argentinos Y todos para Franca Presiona Julián Álvarez Sí, a un rival que es flojo Puntos de la tarde Aquí en Pamplona Pecela El Papu Gómez Se adelanta Cenecy Foyt Cuarenta y medio Argentina cinco Estonia cero Los cinco goles de Messi El primero de penal Golazo De volea Contra el palo Entrando como número nueve Si no está Di María El que más activa Messi Es de Paul No creo que sea suficiente Una prueba con un rival así Para juzgar a McAllister De cinco Se grita por Argentina Se grita por la selección Es el último campeón de América Es el equipo de Messi En el árbitro Marca el final del partido A ver Señoras, señores Amigos del fútbol